Bienvenidos a CENTE Noticias al Instante, justo cuando es tiempo, es momento, es hora de un corte informativo. El secretario general del CENTE, Maestro Alfonso Cepeda Salas, inició en Guadalupe, Nuevo León, la consulta para la construcción del Pliego Nacional de Demandas 2019, que involucra por primera vez a todos los agremiados, docentes, personal de apoyo, homologados y no docentes, desde preescolar hasta educación superior, así como a jubilados y pensionados. El dirigente del CENTE convocó a los más de dos millones de afiliados a participar de forma proactiva para avanzar en la ruta de la transformación, democracia, pluralidad, transparencia, universalidad y unidad magisterial, siempre por la defensa de los derechos laborales y por la educación al servicio del pueblo. El Pliego Nacional de Demandas 2019, que será entregado a la Secretaría de Educación Pública, contendrá las más sentidas y justas demandas de cada uno de los agremiados en materia salarial, prestacional, laboral, profesional y de seguridad social, así como la problemática actual y de pagos. En esta acción inédita en los 75 años de vida del CENTE, sus afiliados podrán, del 18 de enero y hasta el 1 de febrero, desde sus escuelas, centros de trabajo o delegaciones, llenar los cuestionarios de manera libre, anotando solo la nomenclatura de su delegación o centro de trabajo. Con esta cercanía CENTE 1 a 1, el sindicato define su nueva ruta de transformación, en la cual, puntualizó el líder magisterial, empeña su palabra de maestro. Gerardo Ortiz Domínguez, CENTE Noticias. Soy Rodrigo Maynes, esto fue CENTE Noticias al Instante. Está usted informado.